Hola, mi nombre es Javier Aguirre, soy el director del programa de diseño de medios interactivos de la Universidad de ICESI. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estudiar diseño de medios interactivos en la Universidad de ICESI? La digitalización trajo consigo importantes cambios a la sociedad. Estos cambios básicamente tienen que ver con cambios en los medios de comunicación y las formas de interacción que llevamos a cabo a través de estos medios. Los viejos medios eran analógicos, secuenciales y estáticos. Los medios digitales son interactivos, digitales y dinámicos. Estos cambios también han generado importantes cambios en las profesiones. No es lo mismo estudiar diseño de medios interactivos hoy que haberlo estudiado hace algunas décadas. Estas tecnologías demandan a los diseñadores las competencias en áreas como programación, diseño de interfaces o diseño de experiencia de usuario. ¿Cuál es el interés central de nuestra profesión? Entender cómo las personas se relacionan con los sistemas de información. Los diseñadores de medios interactivos procuramos diseñar la mejor experiencia de uso de las personas con los sistemas de información. Esto quiere decir que tratamos de diseñar interfaces que se vean bien, que nos hagan sentir felices y que funcionen muy bien. El diseño de medios interactivos tiene tres campos en los cuales nos podemos desempeñar. En la investigación de usuarios, en el diseño de interfaces gráficas para sistemas de información y en el desarrollo y programación y codificación de estos sistemas de información. Trabajamos de la mano con ingenieros en el desarrollo de productos interactivos tales como videojuegos, aplicaciones y tecnologías de software. La internacionalización es una vocación de la Universidad ICESI. Hoy, la universidad cuenta con diferentes convenios alrededor del mundo para que puedas hacer una práctica internacional, un intercambio o también poder tener la posibilidad de viajar a conocer empresas y centros culturales alrededor del mundo a través de misiones internacionales. Nuestros egresados hoy se encuentran trabajando en diferentes partes del mundo. Y eso tiene que ver con las características de nuestra profesión. Hoy, las empresas demandan de diseñadores que tengan las capacidades de programar, de diseñar interfaces y de conocer los usuarios. Pero no solamente en el contexto local. A nivel global, la oferta laboral es muy grande. Esto ha permitido que el 40% de los jóvenes que realizan práctica la hagan en empresas internacionales y que el 30% de nuestros egresados se encuentren trabajando hoy en el exterior. ¿Y dónde podría trabajar un diseñador de medios interactivos? En áreas de comunicación, de mercadeo, en áreas de relaciones de gestión humana y relación humana. También podemos trabajar en áreas de innovación y en áreas de desarrollo de software. ¿Por qué estudiar diseño de medios interactivos en la Universidad ICESI? Podemos decirle que es el único programa de diseño con orientación a la industria de software. Los profesores con los cuales vas a relacionarte son profesores formados en las mejores universidades del mundo a nivel de doctorado y maestría. El 40% de nuestros egresados se gradúan con una práctica internacional o una experiencia internacional. Y también podemos decirte que es un programa de alta empleabilidad. Si eres un joven o una joven inquieta, innovadora y estás interesada en aprovechar las oportunidades globales, te invitamos a que te inscribas en el programa de diseño de medios interactivos. ¡Gracias!